Si no tenemos seguridad, no va a haber nada, ¿eh? O sea, sin seguridad pública, seguridad jurídica, Estado de Derecho, no va a haber nada. Porque, bueno, aquí están los de Benito Juárez, que no pueden comer ni aguacate ni limones, porque los delincuentes no los dejan comprar ni vender. Los que producen, se los tienen que vender a ellos a cuatro pesos. Y luego, para ellos venderlos a 30, 35 pesos. Bueno, ¿en qué mundo vivimos? Entonces, si nuestro amado país no para este desastre, en donde se tiene un gobierno paralelo, es lamentable que prácticamente uno encuentres un candidato o candidata que no te diga, es que yo ya me dieron permiso. O sea, llegar a esos niveles es denigrante para la política y para los servicios, como sociedad. Porque entonces el Estado fracasó. Y el Estado viene fracasando uno tras otro porque se han perdido. López Obrador criticaba ferozmente a Calderón. Hizo lo mismo corregido y aumentado. Calderón tuvo 120 mil asesinatos. Este lleva ya casi 200 mil en cinco años. Y los 100 mil desaparecieron. Este, entonces, eso es lo que tenemos que cambiar. Si no resolvemos el tema de la seguridad pública, seguridad jurídica, Estado de Derecho, este país lo vamos a perder.